¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero Cuando tienes dinero tienes el poder Cuando tienes poder, prosigues a la mujer Eso ahora tú decís Esta canción va a decir Palales, me estás pegando bien machín Nuevo piezas y money, qué pedo Pinche migra me trae de los huevos No me gante al lesbego y me pelo Tengo llanta, muñecha el dinero Bajos pases también sin pisteo Centenario que llevo en el pecho Una esclava resalta de lejos Eso es la lesa hueso Una plumita que me pone bien relax La nube es de humo cuando fumo pura wax Moviendo piezas con certeza ya moza Y alberca son mis choferes y los guías y le caen Cae, 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 les hiciste pegan dale Que nadie te los vela como te los vale el Alex En el amor también te rompo los modales Nomás una diabrita controla mis chamucales Me ponen cola estos putos de la bordel Y a los sheriffes también les hago un desorden Pinche patrulla ya le he dado su rebote Le dejo sus chipotes y me piso las dos Voy a vivir mi vida loca Tal vez mañana a mi me toca Que lleven un chingo de coca Allá no te lleven un chingo de coca El pinche dale su amorosa Nuevo piezas y money que pedo Pinche migra me trae de los huevos No me ganchas, les juego en mi pelo Tengo llanto y me echa el dinero Varios pases también si pisteo Centenario que llevo en el pecho Una esclava resalta de lejos Eso es la lesa hueso Al tiro que yo soy el efectivo Pinche escuela de bandido Que le aprendí a mi papá Envidia que me tienen Yo no envidio por las cosas que he tenido Pa' que vean que no es la edad Me chingo una barrita para el estrés Le pego a la plumita a Simón, que, que En el Charger King do ya coroné Ando yo peleando, maleando, burlando a la ley No soy cristiano pero guache a la cancha Los burlo a la verga, seamos con sealancha Cada misión me cae un pellezón Y me miran gastarlo en el penguelco A lo que me dedico es un delito Allá por las 85 pegaba con mi cuacito Que pa' descansa el angelito Y por las 35 mijo que ni pa' que te platico Empecé en este pedo de chamaco Todavía no me aplaco Es más ya no me bajo de este barco Por mucha gente soy odiado Pero no me aladeado Al Chile me tienes despreocupado Y acabo En el Charger King do ya no me bajo de este barco Pa' sus carnales el bendito El viejo del braio en el alto en mi huepa Y pa'l Carlito que pa' descansar Pa' sus primos la leches que la radica No estoy en tejas Pa' sus primos de San Antonio Y pa'l Simpló Pa'l Taco y pa'l Yolo Pa'l Taco y 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 pa'l Taco